¡Empala la pelota! ¡Y entra! ¡Gol! 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 Ha llegado así el gol que pone en ventaja para ellos la eliminatoria. Los que quedan de partido tendrán que vivirlo con mucho corazón. Ahora sí que tendrán que jugar con el cuchillo entre los dientes porque lo conseguido ya es un mérito muy grande.